¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural es el patrimonio cultural, los bienes y manifestaciones, la parte de bienes es la parte física y la manifestación es lo inmaterial. Entonces tenemos lo material como las construcciones de las casas, los edificios, las plazas y lo inmaterial, las tradiciones, costumbres, ferias y fiestas, San Pedro, todas estas expresiones, mitos y leyendas, todas estas expresiones que nos identifican. El patrimonio cultural es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es el patrimonio cultural, el patrimonio cultural, las tradiciones, etc. Gracias por ver el video.